¡Uy! ¡Uy! Que con el huevo le sobaba hasta el ombligo Dice que nunca le llegó a sobar la frente Que con el huevo le sobaba hasta el ombligo ¡Uy! 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 A poco rato que la vio tartamudeando Pero el vecino pensaba que hacer el rezo Cuando va viendo que el huevo se va quebrando Ya de caliente detallarlo por los huesos Cuando va viendo que el huevo se va quebrando Ya de caliente detallarlo por los huesos Las cuatro patas de la cama se aflojaron Y desde lejos se escuchaba un rechinido Las cuatro patas de la cama se aflojaron Y desde lejos se escuchaba un rechinido Le preguntaron al vecino que pasaba Él claramente dijo que estaba escondido Le preguntaron al vecino que pasaba Él claramente dijo que estaba escondido 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 ¡Uy! Licenciado Bolívar Huerta Salúdame A Florentino Guzmán Ahí en Lázaro Cárdenas Michoacán ¡Uy! Estaba escondido 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 ¡Gracias!